Se realizó la segunda edición de Cross Rotario con la participación de más de 500 atletas que se dieron cita para apoyar a esta noble causa. Si en línea, el Congreso de la Ciencia, la profesora Ciencia, la profesora Ciencia y la profesora Ciencia y la profesora Ciencia y la profesora Ciencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.